Después de dos días de reuniones del primer ministro francés Edouard Philippe con los sindicatos, sigue sin haber avances en el conflicto por la reforma a las jubilaciones en este país. Hoy, después de una nueva reunión entre todos los sindicatos, los empresarios y el primer ministro, si bien empresarios y los sindicatos que están a favor de la reforma reconocieron concesiones en temas menores por parte del gobierno, sigue habiendo ese tope de la edad pivot o edad de equilibrio a los 64 años que quiere aumentar el gobierno de Emmanuel Macron para que las personas puedan gozar al 100% de sus derechos obtenidos durante su vida laboral. Pese a ello, los sindicatos llamados reformistas que apoyan el proyecto no van a manifestarse durante la Navidad y han dicho que van a llegar en enero a seguir conversando para intentar avanzar en ese tema que para ellos es una línea roja. La más radical fueron los sindicatos contestatarios, concretamente la CGT, cuyo líder, Philippe Martínez, dijo que no hubo nada nuevo, no hubo golpe noticioso hoy y que dijo que el gobierno sigue sin escuchar a la calle y ha vuelto a convocar a una huelga interprofesional para el 9 de enero. Además, recordemos, esos sindicatos que se oponen van a seguir manifestándose durante las fiestas de fin de año. Por parte del primer ministro, él agradeció la responsabilidad que hubo durante estos diálogos y ya fijó varias reuniones para enero del próximo año.